Lionel Messi compra lujosa mansión de 11 millones de dólares en Miami. El argentino se hizo de la propiedad en las últimas horas de acuerdo a reportes en Estados Unidos. Lionel Messi compró una mansión para vivir durante su estancia en Estados Unidos con Inter Miami con un valor cercano a los 11 millones de dólares. De acuerdo a información de la prensa estadounidense, el argentino cerró el trato en las últimas horas gracias a ser representado por Samuel y Donna Simpkin. La ubicación del domicilio es el 91 Compass Lane, en un exclusivo complejo residencial, que le quedará a 15 minutos del DRVPNK Stadium, casa del conjunto de la Florida. La mansión de 10.8 millones de dólares exactamente, tiene varios detalles que seguramente enamoraron al futbolista, así como a su esposa Antonella Rocuso y sus hijos Tiago, Mateo y Ciro. La familia Messi contará con 3.200 metros cuadrados en su nueva casa, el dormitorio principal es de 488 METR o cuadrados, cuenta con piscina la casa y hasta un spa. El nuevo domicilio tiene ocho dormitorios, nueve baños y medio, un gimnasio, dos muelles para botes y le caben tres autos en su garage para las visitas que tengan a futuro. Los impuestos a la propiedad sobre la mansión se estiman en 83.400 dólares por año, equivalente a casi millón y medio de pesos mexicanos. El costo de la casa es de 186.688.260 millones de pesos.